Aquaman y el reino perdido es simplemente horrible, vaya manera más fea de despedirnos del DCU No mames que asco Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre No se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico tridente negro que desata una fuerza antigua y malévola Para poder derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el exrey de la Antártida Y así poder forjar una alianza improbable Juntos deben de dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y el mundo de una destrucción irreversible Bien hecho hermanito, dame cinco No me llames, hermano Cinco años después del lanzamiento de la primera parte y de un sinfín de refilmaciones de lidiar con los problemas de Amber Heard y Johnny Depp Llega a las pantallas Aquaman and the Lost Kingdom Con todos los actores retomando sus personajes y con una Amber Heard que no fue borrada de la película Pero básicamente la silenciaron y la hicieron a un lado Hace que la película se sienta parchada Incómoda cada vez que vemos a Mera y simplemente se siente sin pies ni cabeza El humor simplemente no encaja El mensaje del cuidado del planeta te está más forzado que haber dejado Amber Heard en la película Y algo que había sido sobresaliente innovador como los efectos visuales en la primera parte fallan terriblemente Lo que nos hace decir, gracias James Gunn que llegarás a reparar este tremendo desastre Originado por Zack Snyder llamado el DC Extended Universe Esta vez le vamos a dar manita abajo, simplemente yo no la recomiendo Y sinceramente me esperaría que llegue a HBO Max porque no es la mejor película Si ya la viste, cuéntame qué te pareció o si planeas verla, qué esperas de ella Mi nombre es Peter, esto es Súbala y Lugar y esto es todo por hoy Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!